Hemos venido a hablar con nuestro comandante departamental, el coronel Siles, en una acción de trabajar en conjunto, de pedir, ya nos ha explicado el coronel, un oficio donde pedimos un auxilio de la fuerza pública para poder restablecer el orden que hemos logrado en un traslado histórico que ustedes nos han seguido. Son cerca de 28.000 gremiales, por favor, los que han sido trasladados, y no podemos permitir que un pequeño grupo que no llegue ni a 800 gremiales sigan actuando, no solamente en la ramada, en los pozos, en el plan 3000 dejaron ya de actuar en el abasto, o ocasión en todas estas acciones. Sí, el coronel, que siempre ha atendido el llamado de esta ciudadana, de esta servidora, indica que debe haber una coordinación directa con el nuevo secretario de Seguridad Ciudadana. Vamos a llevar este mensaje a nuestro alcalde, pero indicar a la ciudad que vamos a trabajar por tiempo y materia con nuestra Policía Boliviana, para que esta acción histórica de recuperar los espacios públicos, no solamente es hablar de gobierno municipal, es recuperar ciudadanía, es recuperar seguridad ciudadana, es recuperar el orden, es recuperar una ciudad para todos, pidiendo este auxilio de nuestra Policía Boliviana, el auxilio de la Fuerza Pública. Hemos venido a hablar con nuestro comandante, que es la máxima autoridad de restablecer el orden público, que es nuestra Policía Boliviana, para que se haga una acción conjunta, una acción donde se replieguen a estos malos ciudadanos. La Policía cumple una función de prevención y de auxilio. Así como cooperamos, ayudamos, coordinamos ciertas tareas de prevención contra el delito, con los vecinos, también contra las autoridades. La arquitecta Sosa, presidente del Consejo Municipal, se ha hecho presente en este comando departamental para requerir el auxilio de la Fuerza Pública, que es la Policía. Nosotros siempre hemos colaborado al municipio, al gobierno municipal, en el sentido del traslajo de los mercados, siempre lo hemos hecho. En esta ocasión, desgraciadamente, no ha habido una coordinación, y por eso sucedió lo que pasó esta mañana. De todas maneras, la Policía siempre va a poner como premisa fundamental el diálogo. El diálogo. Vamos a convocarlo al señor que lideriza todo este avasallamiento del mercado, al señor Flores, el día lunes, para que venga y nos exponga cuáles son los motivos por los cuales nos da cumplimiento a esta norma. De acuerdo a eso, nosotros vamos a tomar las previsiones, si es necesario vamos a combinar, de que este señor, juntamente con la gente que ha logrado reunir, de cumplimiento a lo que dice el gobierno municipal y su ordenanza, en cuestión del traslado de los mercados. Entonces, nosotros simplemente vamos a apoyar lo que significa el cumplimiento de las normas. Gracias. 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 Gracias.